Hoy, hoy es un día muy triste, hoy recibí esa lamentable noticia en la cual tú has perdido la vida. Hoy quiero dedicarte este homenaje solamente para ti, en tu honor y a tu memoria y a los grandes y grandes momentos que pasamos juntos. Pero eso sí, te vamos a recordar siempre como la gran persona que siempre fuiste, siempre lista, atenta y entrenada. Hoy queremos dedicarte este homenaje solamente para ti, Javier, Javier Rivera. Hasta el cielo, junto a Dios, que sabemos te encuentras. Esto es para ti, donde no te damos un adiós, sino un hasta pronto, solamente para ti, de todos tus grandes amigos, de tus grandes familiares, que hoy sentimos y vivimos ese dolor tan grande que es el que tú ya no estás con nosotros. Pero quiero que sepas que siempre en mi mente, en mi alma y en mi corazón seguirás vivo. Esto es para ti, solamente para ti, Javier, Javier Rivera. Porque nunca te olvidaremos. Escúchalo. Vivir en los corazones de la gente que te quiere, es no morir. No he muerto, solo me fui antes. Y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. Yo no he muerto, aunque mi cuerpo no esté presente. Ahora siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, ese hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce, ese recuerdo que vivirá por siempre en sus memorias. Seré una página bonita de tu historia. Ahora quiero pedirle perdón a todos, porque tomé únicamente uno de los trenes anteriores. Y se me olvidó decirles, no he muerto, solo me fui antes. Y estamos dedicando ese homenaje, en tu honor, a tu memoria, Javier Rivera, de todos tus compas, de la gente que no te olvida. Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mi vecino, cuando vaya a pasar, no pongan música bien fuerte, de la que a mí me gustaba. Quiero que mi vecino, cuando vaya a pasar, no pongan música bien fuerte, de la que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música, el tonito al pano, y si tiene nada encontrado, digan salud, quédense en su mano. Quiero que grites fuerte, si te brindes por ti, y en caravana atrás de mí, me sigan en su carro. Quizás, mi última caravana. La quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me suben en mi troca, yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Sé que van a llorar el belleza, yo no puedo evitar, pues soy sangre de tu sangre, yo quisiera verlos gustosos. Venirles los días de toda mi vida, a regresar, mejor quiero que me cante, antes que me quede el alboto. Mi última caravana, despacito, que se vaya, den la vuelta en todo el pueblo, y aunque verlo ya no puedo, mi presencia que aquí siga. Despidan a su amigo, y el que sea mi enemigo, también que se ponen alegre, pues ya no va a poder ver, se acabó su pesadilla. Fui amigo, tal amigo, con los contras, fui valiente, con esta más eficiente, y muy astuto con las leyes. Al infierno la gloria, no sé a donde yo viviré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. Y estos son mis gustos, son mis deseos, y así tienen que ser. Así, así que recordaremos siempre. ¡Jámenes viejo! Javier Rivera, para ti compa, hasta el cielo, porque nunca te olvidaremos. Javier Rivera, para ti compa, hasta el cielo, porque nunca te olvidaré, solo lo único que sé. Y antes de que me bajen La última reverencia ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Solo para ti, Camiel Recogí la banda y a ustedes con sus armas Respirarme con descargas Hasta que se acabe el infarito Me ponen en mi tonto unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta lo amane Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden a amanecer Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pelo Si no es compa, no es compel Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo, tal amigo Con los contras Fui valiente Con las damas, aquí cien Y muy astuto con las leyes Con mucho cariño para ti, compa Al interno de la gloria Sonde a donde y donde Una zapronza Para ti, Javier Rivera Pero ya es tu mujer ¡El duro! Descanse en paz Javier Rivera De todos sus amigos Familiar Hasta plaza Javier Rivera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!